La actividad deportiva se está realizando por 12 años consecutivos, celebrando deportivamente con los estudiantes. Esta actividad ha sido realizada por la Comisión de Deportes de la Escuela Oficial Urbana Mixta de la Zona 1 de este municipio de La Esperanza. Queremos decirles que algo maravilloso que existe sobre la faz de la tierra es el cariño, es la amistad, es el amor que todos debemos de tener como seres humanos que somos sobre la faz de la tierra. Así es que para nosotros ha sido un gran gusto inculcar a la niñez guatemalteca, a la niñez del municipio de La Esperanza, ese cariño y ese amor que debemos de tenernos dentro de nosotros mismos. Así es que agradezco la entrevista que Cable DX nos está proporcionando. Muchas gracias también por su colaboración en esta oportunidad. Esta actividad se va realizando ya por 12 años, que la hemos hecho con mucho cariño y con mucho amor y con mucho esmero. El recorrido fueron tres categorías. La categoría de los pequeños, o sea, primero y segundo año, ellos recorrieron cuatro cuadras. Ya la categoría de la B fueron los niños de tercero y cuarto grado los que participaron con un recorrido un poquito más grandecito. Y por último, primero, segundo y tercer lugar. Categoría B, igual, primero, segundo y tercer lugar. Y categoría C, también premiándose primero, segundo y tercer lugar. Lo importante de este evento es compartir con los alumnos deportivamente. Me siento muy contento, espero que siga ganando. Me gusta hacer atletismo y espero que todos los años, primeramente Dios, hacemos esta actividad aquí en esta escuela y siempre ha salido bien. Cuarto primario, que pasen un buen día y que se las pasen a lo mejor. Con imágenes de Derek Gutiérrez, reporta para Primera Línea Deportes, Marvin Kijibish.